En nombre de la División de Competidad, Tecnología e Innovación estamos muy contentos de presentar esta serie de seminarios que hacen parte de un programa de capacitación justamente en desarrollo productivo y competitividad en el país de Honduras. El cual asesor científico y director es Carlos Pietro Belli. Claudio nos va a hablar en específico de algunos temas que tienen que ver con la innovación y la transferencia de tecnología para las empresas, en específico para las pequeñas y medianas empresas. Durante el 2019, ya con la División de CTI, tuve la posibilidad de también colaborar en un ejercicio diagnóstico que hicimos para cuatro países de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, en términos de identificar qué brechas eran las que, de alguna manera, había que buscar cubrir, cerrar, a fin de potenciar la transferencia de valor expresada en soluciones, desarrollos tecnológicos, conocimientos, como también emprendimientos, desde los institutos de investigación y desarrollo, institutos tecnológicos, las universidades, hacia el sector productivo. La recuperación del tejido empresarial es un elemento muy importante a considerar. Masificar también los servicios en esta lógica de tener herramientas estándar en línea y tener una red de centros en el territorio, nos da una mucho mejor espalda para tener una mayor cobertura. Una de las cosas que estamos previendo es que aprovechando esta plataforma que ya tenemos, podamos ir incorporando otro tipo de temáticas, como por ejemplo la sostenibilidad, que no solo sea una red para apoyar con asistencias técnicas la adopción de tecnologías del mundo digital, sino también la adopción de prácticas y estándares de sostenibilidad. Creemos que ya tenemos ahí el hardware, entonces podemos ir enriqueciendo el software de la red. ¡Gracias!